Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué me espera en Yorkshire? Halfdan, hijo de Ragnar, conquistador del norte, te saluda. Desea reunirse personalmente con Eivor Matalobos. El Jarl Halfdan. He oído tantas veces su nombre que siento como si ya lo conociera. Ahora mismo está enzarzado en la guerra contra los pictos de las colinas del norte. Imagino que querrá tu consejo, o tu hacha. Si accedes a reunirte con él, te estará esperando en su campamento. Aquí tienes la ubicación. Iré de inmediato. Ten cuidado, Eivor. Yorkshire está en guerra con los pictos. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Un minuto. Un minuto. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no uno mismo entorpece el camino hacia la victoria. No lamento haber enviado a Farabit a encargarse de los Pictos, a pesar de que Eivor salvase el día. Eivor y yo los abatimos, Yalhavda, para que pudieses apuñalar a unos cuantos cadáveres y atribuirte una gloriosa victoria. ¡Viejo amigo! Tus bufanadas son certeras, como la lanza de Odín. No estaría aquí sin tu martillo, Granjad. Acepta esto, tu parte del botín que hemos ganado hoy. ¡Una auténtica belleza! ¡Franca, diría yo! ¿Qué te parece, Eivor? Una obra exquisita, digna de los labios de un rey. O de aquel que los pone. Nos ha salido sabio, Farabit. Con permiso, señor. He de regresar al campamento de destino, y no está cerca. Será falso, cazador de gloria sonriente. Señor, en el comunicado decías... ¡Shh! No es momento ni lugar. Baila, canta y bebe sin miedo. Te veré después en lo alto de esta torre de piedra. Allí desgranaré una historia de amistad y traición. ¡Vieja como el propio mundo! ¡Viega! ¡Aquí, Danés! ¡Prueba tu suerte a las tabas! ¡Pero es Farabit quien está ahí fuera luchando! ¡Ah, Eivor! Ven, te mostraré algo maravilloso. ¡Pero es maravilloso! ¡Esto! ¡Todo esto conquistamos! ¡Él y yo! ¡Juntos! Has vencido en infinidad de batallas por toda Inglaterra. No estaba solo. Bjorn costado de hierro, Uva, Ibar el deshuesado, Sigurd serpiente en el ojo, grandes guerreros, mis hermanos. Bueno es el oro, y más aún la batalla, mas la gloria jamás perece, vive eternamente en el salón de los héroes. Juntos hemos conquistado. Con mis amigos, con mi clan, con Farabit más que nadie. Una espada no es un ejército, Eivor. Incluso los héroes necesitan amigos. Eso jamás lo he olvidado. Jamás. ¿Aún queda sitio entre aquellos a quienes llamas amigos? ¿Qué significa la amistad para ti, Eivor? Es más que una palabra. Es un vínculo solemne, una cadena irrompible. Hablas como las volvas. Es una especie de magia. Das más vueltas que una anguila en una cesta. ¿Qué bicho te ha picado? La amistad se puede podrir, igual que la carne. Después de tantos años, osa morderme la mano. Farabit parece un hombre bueno y leal. Lo parece. Igual que un cielo despejado, parece cálido en invierno. Pero se rumorea que pretende traicionarme. ¿Tienes pruebas de su traición? Todavía no. Y ahí es donde entras tú. Demuéstramelo. Averigua si Farabit me está siendo desleal. Luego hablaremos de juramentos. Dime por dónde empezar. Dame alguna indicación. Mira, es de un unicornio de mar. Filtro mi hidromiel y mi vino con él. Conozco esas bestias. Nadan bajo el hielo allende a los confines del mundo. Y sus cuernos protegen contra la ponzoña. ¿Crees que Farabit quiere envenenarte? Ya lo ha intentado. Incontables veces. Y siempre ha fracasado. Tú no me crees, pero lo conozco. Sus obsequios de vino, su sonrisa, su envidia, sus conspiraciones. ¿Averigua la verdad? Revela. Destapa su traición. ¿Por qué me confías esta tarea? Por York. Desparaste los pies a Audun y a su atajo de ratas. Sé que podrás volver a hacerlo. Como una espada, el honor tiene dos filos. Te ayudaré. Farabit se ha marchado del banquete y se dirige a su campamento, río arriba. Únete a su grupo e investiga. ¿Y si no descubro nada? ¿Y si es un hombre bueno y leal? En ese caso, todavía mejor. De acuerdo. Averiguaré lo que pueda y regresaré, amigo mío. No te dejes engatusar por Farabit. Oculta algo.